Juanpa Realvisión Juanpa Realvisión Estamos hoy aquí en Alcobendas que es una concentración de apoyo a Juanpa que es un diálogo despedido Juanpa, dinos, ¿de qué empresa te han despedido y el porqué? Bueno, es una empresa que se llama J.B. Codelco, Sociedad Anónima es una empresa que factura 60 millones de euros al año y me han despedido el día 9 de septiembre con fecha de despido, el 25 de septiembre es un despido objetivo por causas organizativas y de producción ¿Qué es lo que estás solicitando? ¿Por qué estás pidiendo apoyo y solidaridad de la gente? Bueno, cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que no ha sido un despido por causas objetivas ni de productiva yo pasé mi periodo de pruebas a mediados de julio y causé baja por... causé baja me causaran baja la médica de cabecera una etnia inguinal y avalado por doctores, enfermeros y demás del hospital de Valdemoro una etnia inguinal que requiere operación y que requiere no hacer esfuerzo una empresa donde se cargan cerca de 40 kilos, 30 kilos en navíos acondicionados, en calderas, etc. ¿Qué es lo que estamos reclamando el despido nulo? porque como bien decía antes es un despido porque nos quieren utilizar como clines nos quieren utilizar como clines a los trabajadores cuando ya no les valemos y ya enfermamos ya no son capaces ni de pagar la seguridad social ellos han recibido subvenciones por mi contrato porque a mí me hicieron indefinido desde el primer día con dos meses de prueba y ya ni siquiera aguantan aguantan pagar lo mínimo que tienen que pagar por la seguridad social de un enfermo que posiblemente haya enfermado por estar en esa empresa empresa que tiene por cierto delegación en este municipio de Alcobendas que tiene delegaciones en Talavera de la Reina en Valladolid en Vallecas en el centro de Madrid, etc. y que como bien he dicho antes tiene 60 millones de euros de beneficios está contratando gente está contratando más trabajadores de los que se van que en concreto a mí me han echado y a otro compañero que se ha ido porque se ha ido porque no quería seguir en esa empresa y sabemos que están contratando bastante más gente es decir que cualquiera que tenga los dedos en frente sabe que es un despido por enfermar Pues nada, mucha suerte Pampa y aquí tienes el apoyo Muchas gracias Alcobendas Juanpa Red Misión 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 Gracias Alcobendas Gracias.